Vamos a, aunque no es una PPT el día de hoy, la PPT que estuvimos viendo en la clase anterior, que le estoy compartiendo, creo, creo y creo y que no estoy equivocado. Usted se va a su aula donde dice el profesor Carlos Valdí González y en presentaciones, en presentaciones, estaba equivocado. Entonces vamos a subirla, vamos a subir esa PPT y además le subí la actividad. ¿Y que estudió sobre la ISO 14254 o algo así? Ah, también subí esa, sí. Es así que tengo claro que la subí. Pero acá vamos a subirlo de inmediato, acá donde dice editemos. Vamos en presentaciones, en presentaciones, vamos a agregar entonces esta otra. Está algo lento ahí. Deje hacer pasar a su compañera. Vamos entonces a subir documentos, discursos, ingeniería de confianza, ingeniería de mantenimiento. De acá. Ahí en el aula entonces está la PPT que estuvimos viendo la semana pasada, que era esta. Estuvimos hablando de la jerarquización, los tipos, los métodos que existen de jerarquización. Y después le expliqué, después le expliqué lo asociado al jackknife, o al diagrama de dispersión logarítmica. Le expliqué cómo uno tenía que analizar estos puntos, cómo usted puede resolver a partir de alguna serie de data, con la data que tiene, puede hacer este análisis. Hoy día voy a reforzar el tema del análisis de jackknife, pero también lo vamos a desarrollar nosotros. Entonces, tenemos dos posibilidades. Usted, usted tiene dos posibilidades. Una posibilidad es que solamente me escuche y me vea cómo estoy desarrollando el ejercicio y después vaya viendo el video y lo va replicando en caso de que lo necesite. Y lo otro, que también lo encuentro bastante apropiado, que vaya al aula, vaya al aula. Aquí, dejé grabar esto. Entonces, en el aula, usted puede descargar la actividad del día de hoy. En el aula de Ingeniería de Mantenimiento, se va a donde dice el profesor Carlos Baldi. Y acá yo le dejé una actividad, le dejé una actividad que se llama Jackknife. Si usted abre ese Jackknife, aparece entonces lo siguiente. Vamos a abrir esa descarga. Ese archivo, disculpe. Y en ese archivo solamente se encuentra una data que es de un equipo específico. ¿Ya? Aquí está. Entonces, nosotros a partir de toda esta información que tengo acá, vamos a desarrollar nuestro diagrama Jackknife. Entonces, si quiere, descargue, ¿Ya? Este, este Excel, ¿Ya? Lo descarga y va trabajando a la par conmigo. ¿Ya? Entonces, si en algún momento se pierde, me dice, profe, profe, ¿Qué, qué pincho ahí y qué tomo ahí? Igual es bueno. ¿Ya? No, no se preocupen en indicármelo. ¿Ya? Yo me detengo y me devuelvo y se lo vuelvo a explicar. La idea. Y así también, compañeros que no, no han llegado todavía y o van a llegar más tarde, hoy día no van a poder sumarse, van a poder ver bien el desarrollo. ¿Ya? Porque esto quiero dejarlo como una, una tarea, ¿Ya? Eh, de, de aquí a una semana, les voy a dar, sí, otra base de datos. ¿Ya? Y ustedes lo desarrollan y me lo envían. Sería como la primera nota que tendríamos nosotros. ¿Ya? Entonces, que tenemos acá, tenemos una serie de datos, ¿Ya? De, de un camión de alto tonelaje, ¿Ya? Después de un año de análisis. ¿Ya? Este equipo trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Idealmente, obviamente. ¿Ya? A esa, a esa 8.760 horas, le descontamos el, el tiempo de mantenciones programadas por contrato, ¿Ya? Y, y hacemos el análisis entonces de, ¿Cuál de todos estos componentes es más crítico? ¿Ya? Y, y nosotros podríamos ver, y de inmediato decir, mira, profe, aquí usted tiene un sensor de velocidad que conlleva un tiempo de parada de más de 400 horas. Entonces, este va a ser un equipo crítico. ¿Ya? Pero nunca es tan sano mostrar tablas, muchachos, sobre todo en presentaciones, tanto a, a lo que usted va a tener, a la, a la gente que usted va a tener a cargo, como también a la jefatura que usted tiene que hacer muchas veces presentaciones. Entonces, este diagrama YACNAY nos sirve para eso, para tomar decisiones rápidas viendo, eh, un, un gráfico. Y también me sirve para ir evaluándome año a año, cómo ha, cómo he, he desarrollado mi gestión. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el día de hoy, yo en los, los días jueves, en la tarde tengo unos ciclos de, de charla. Yo el día presento un, un colega de ustedes, asociado a la, a la carrera. Él también está estudiando esta carrera, está en el último año igual que ustedes. ¿Ya? Prontamente se va a titular. Pero él trabaja en el departamento de ingeniería, de confiabilidad, ¿Ya? Y nos mostraba qué se hacían en el día a día en el departamento de ingeniería de confiabilidad de la empresa Comacto. ¿Ya? Entonces, ellos llevan el registro, ya, de los YACNAY. Hacen un YACNAY de la flota, hacen YACNAY del equipo propiamente tal, ¿Ya? De los componentes de este equipo, y después de los, o de los, de los subsistemas y después de los componentes. ¿Ya? Entonces, hacen como todo el barrido, ¿Ya? Y van hablando, eh, y van elaborando, entonces, estos YACNAY uno a uno, ¿Ya? ¿Ya? Asociado a la, la importancia que, que tiene, como, como la, la empresa año a año va llevando estos puntitos que van a estar probablemente en el, en el cuadrante crónico, agudo, ¿Ya? Y lo van a ir bajando para llevarlo a la zona de control, para saber dónde tengo que llevar mi esfuerzo, ¿Ya? Recuerde que usted está en una empresa, en donde el recurso es escaso, y la necesidad de alta, ¿Ya? Entonces, ¿Cómo comenzamos estos, estos diagramas, este diagrama YACNAY? ¿Ya? Mi recomendación, y yo lo hago, muchachos, lo voy a hacer como para cualquier, eh, versión del Excel, porque, probablemente alguno, algún compañero, vaya a tener una versión más antigua, y no le permite hacer, eh, como tomar todos los datos, y que salgan los nombres, ¿Ya? Y, y ahí tiene que ir uno a uno, lo voy a hacer así, ¿Ya? Lo voy a hacer así, uno a uno, si alguien me dice, profe, yo lo hago, los tomo todos después, y me salen los nombres, mucho mejor, pero no todas las versiones la tienen, entonces, como, estoy dando, esta, esta introducción, también la estoy haciendo, para que usted pueda descargar el Excel, por mientras, ¿Ya? Ahora nos ponemos, en marcha con el trabajo, ¿Ya? Entonces, aquí, nosotros vamos a tener, la serie de componentes, con mayor repetición, de fallas, ¿Ya? Acá tengo las fallas, propiamente tal, la cantidad de fallas, que tuvo, por ejemplo, el equipo, tuvo una falla, debido a la batería, en cinco oportunidades, este año, debido al estanque combustible, de veinticinco veces, ¿Ya? Debido al inyector de combustible, treinta y tres veces, debido a la tolva, doce veces, ¿No? Pero también, ojo, que aquí usted puede tener, esta, esta columna, que es el tiempo de parada, en el año, o puede tener esta columna, ¿Ya? Si tengo una, ya tengo la otra, ¿Por qué? Porque el MTTR, nosotros lo podemos sacar, como, la, el tiempo de parada, total, que tuvo su equipo, durante el año, el tiempo en horas, ¿Ya? Es aquí, donde dice, el tiempo de parar en el año, es la suma de todas las fallas, ¿Ya? ¿Cuánto tiempo, me detuvo el equipo? ¿Ya? Por ejemplo, en batería, el equipo estuvo, veintiséis coma un, hora, detenido, ¿No? Pero eso se lleva, a que, en cinco oportunidades, falló. Probablemente, una falla, duró cinco horas, otra pudo durar ocho, otra pudo haber durado tres, y esa suma, me dio las veintiséis coma un horas, ¿Ok? Entonces sería, que yo tomara la celda, del tiempo, ¿Ya? De, de parada total, ¿Ya? Y lo divido, por la cantidad de fallas, así usted, ha calculado, en más de alguna oportunidad, el MTTR, ¿Ya? Ahí tiene, el MTTR, y obviamente, para lo demás, hago lo mismo, ¿Ya? Caso contrario, lo mejor usted puede tener el MTTR, y si tiene, el número de fallas, bueno, para sacar ese valor, multiplica el MTTR, y lo multiplica por el número de fallas, y tendría ese valor, ¿Ya? Inversamente, una ingeniería inversa, que vamos a hacer. Pero ya, teniendo estos valores, nosotros vamos a hacer una, última, fila, que, la vamos a dejar en amarillo, y la vamos a llamar, promedio, ¿Ya? Promedio. Y, acá, y acá, voy a dejar un espacio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el promedio, nosotros vamos a sacar el promedio, tanto, para, el número de fallas, como el MTTR. ¿Por qué quiero el promedio? Porque, con el promedio, gracias, al promedio, que vamos a sacar, ¿Por qué no? Ahora sí. Gracias al promedio, que vamos a sacar, nosotros vamos a generar, lo siguiente, este va a ser nuestro gráfico, ¿Ya? Nosotros, la semana pasada, vimos que había, un eje acá, y otro eje acá. Muchachos, este eje, no tiene por qué estar al medio. Este eje puede estar acá, como estar acá. Y este eje, estoy moviendo acá, va a ser en este caso, el eje del MTTR, y en el eje X, va a ser el número de fallas. De alguna manera, seguimos con esta idea de, frecuencia por consecuencia. La consecuencia es el MTTR, el tiempo, que me detiene el equipo. Ustedes probablemente, en la asignatura, de ingeniería, de confiabilidad, le han estado hablando, de la destrucción del negocio, ya que es, el tiempo que el equipo, está detenido, y cómo destruye, ya, ese, el negocio, esa detención. Cómo afecta el negocio, económicamente, la detención de un equipo. Nosotros queremos llegar a él. Y aquí van a ver, una serie de, de puntitos. me gustaría que todos estuviesen acá, porque esta de acá, es la zona de control. Este, es nuestra parte, que habíamos dicho, que iba a ser lo crónico, y agudo. si tengo elementos acá, la estrategia que hay que seguir, es muy diferente a la estrategia, que tengo que seguir acá. Y eso es, claro, si, si tienen la oportunidad de, de echar un vistazo a la presentación, del día de, del ciclo de gestión, que yo lo subo también, a mis redes sociales, pero también lo subo al, al canal de YouTube, ¿ya? Echenle un vistazo a, a esto, ¿ya? Y ahí manejan, los, los diagramas, Jack Knight, pero lo asocian obviamente, con tareas de inmediato, planes de acción, para cada uno de estos elementos. Si nosotros queremos llegar a eso. Pero profe, entonces el promedio, que me está hablando, que después se fue por otro lado, y me se puso a hablar de otra cosa, ¿para qué el promedio? Bueno, el promedio, nos va a llevar a esta intersección. Esa intersección, van a ser los promedios, tanto del MTBF, con el MTTR. Por ende, sí se podría mover, sí se podría mover, ambos, ¿ya? Podría moverse, tanto el MTTR, como el número de, falla. Entonces, primero, tengo que conocer, mi promedio. Y ahí, yo creo que para nadie, es difícil, ¿ya? El, el Excel, promedio, voy a sacar el promedio, de todas las fallas, ¿no? Y voy a sacar el promedio, de todos los MTTR, siendo que el MTTR, ya es un promedio, ojo, pero voy a sacar el promedio, del promedio, porque cada MTTR, es el promedio, de tiempo, específicamente, es el tiempo medio, de el tiempo para reparar, que, en definitiva, es el promedio, de todo el tiempo, que yo, dediqué, a la reparación, de un componente, ¿no? En este caso, tengo ahí, 8,3, vamos a dejarlo ahí, con, con dos decimales, igual que este, y lo voy a dejar, un poquito más grande, para, para verlos bien, porque después, se me pueden perder, un poco, entonces, lo vamos a tener ahí, bien asumido, y tú, ¿por qué no te fuiste al centro? Ahí está, entonces, ahora, yo voy a ir a, insertar, ¿ya? Y, donde, voy a insertar, dos segundos, dos segundos antes, dos segundos, muchachos, para los que están llegando, ¿ya? Estamos haciendo, el gráfico, Jack Knight, ¿ya? Yo les subí, los datos, para que no lo tengan, que estar repitiendo, ¿ya? Los subí al aula, entonces, si usted se va al aula, ¿ya? Del aula, obviamente, de ingeniería de mantenimiento, profesor Carlos Valde, ¿ya? Aquí está, Jack Knight, ahí están los datos, ahora, yo lo estoy desarrollando, ¿ya? Aquí están solamente los datos, ¿ya? Yo lo estoy desarrollando, y la idea, que si usted, puede, me siga, desarrollando, lo que estoy haciendo yo, ¿ya? Y si hay duda, muchachos, recuerden, me detienen de inmediato, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el promedio, tenemos los datos, ojo, que yo puedo trabajar, ¿no? también con los costos de intervención, aquí a lo mejor, me pueden dar los costos de intervención, y yo tendría que trabajar ahí, no con el MTTR, sino que con los costos de intervención, pero en este caso, tengo, ah, ojo, y si son los costos de intervención, en vez del MTTR, sería costo de intervención, en el eje X, siempre mantengo, el número de fallas, ¿no? ¿Por qué siempre mantengo? Porque el Jack Knight está asociado a lo que hemos hablado anteriormente del riesgo, frecuencia, ahí está mi eje X, por consecuencia, por consecuencia, yo lo puedo ver por el tiempo de detención, o también por los costos de intervención, va a ir dependiendo, ¿no? Insertamos entonces, un, bueno, vamos a insertar, me voy acá arriba, donde estaba anteriormente a inicio, voy a insertar, y voy a insertar un gráfico, y el gráfico que voy a insertar, va a ser este gráfico, el gráfico de dispersión XY, permite usar este tipo de gráfico, para comparar al menos dos conjuntos de valores, ahí, profesor, pero no tiene ni un dato, no, ¿por qué lo voy a hacer? Pensando en que, usted podría tener cualquier, versión del Excel, cualquier versión del Excel, me voy al botón derecho, nuevamente me voy al botón derecho, y ahora voy a agregar los datos, entonces, tengo que ir a seleccionar datos, ¿no? O sea, aquí yo voy a ir agregando los datos, uno a uno, por dos cosas, porque, yo después quiero, que el gráfico, me quede así, ¿no? con los nombres en cada punto, ese punto me sale BHMS, ese punto me dice sensor de velocidad, ese punto es convertidor de torque, y yo no quiero un gráfico que abajo esté la, la leyenda, y yo tenga que estar buscando, a ver ese puntito azul, ¿qué corresponde? Estar buscando la leyenda, entorpecería, cualquier demostración, ¿ya? De, de su, de su presentación, hacia la jefatura, o hacia la gente que usted tiene a cargo, ¿ya? La idea es que sea fácil de ver, y no tenga que estar buscando ahí uno a uno, eso, eso no, ¿ya? Entonces, todo de nuevo, y que, ah, todo de nuevo, voy a Alexa, ¿ya? Tengo entonces mi gráfico, de dispersión, X, sí, me voy al botón derecho, selecciono datos, y me voy acá donde dice agregar, ¿ya? Lo primero que me pregunta, es que le indique, el nombre de la serie, bueno, el nombre de la serie va a ser batería, y el valor en X, ah, profe, el valor en X, usted dijo que iba a ser, la frecuencia de falla, correcto, entonces yo ahí voy a poner, la celda, del número de falla, ¿ya? Ojo que aquí usted pudo haber escrito 5, ¿ya? Pero si pone 5, después le va a ser más difícil, si es que, al otro año, la batería ya no son 5 fallas, sino son 2, ¿ya? Se lo deja automatizado de inmediato, Y los valores, del eje Y, tengo que borrar ese 1, porque viene por defecto, los valores del eje Y, ah, el eje Y, profesor, usted dijo que iba a ser el MTTR, correcto, también puede ser los costos de intervención, y ahí tengo mi primer puntito, ya que es la batería, segundo punto, me voy a la cabina, va en el nombre de la serie cabina, los valores de X, 3, los valores de Y, 2,98, selecciono la celda donde está, recuerda, nuevamente, agregar, compresor, valores de X, 8, ahí, 5,98, y así, usted podría agregar 1 a 1, pero también, si es que usted tiene una, un Excel más, una versión más adelantada, ahí, se puede saltar todos estos pasos, y los puede, seleccionar, todos de, de una vez, ya, no, aquí ocupe, creo que aquí me equivoqué, porque este es, el convertidor de torque, aquí está el convertidor de torque, ¿no? Ahí está, sí, estaba seleccionando dos cosas diferentes, le voy nuevamente a agregar, estanque de combustible, ahí, me fijo de que estén todos con A, 7, B, 7, entonces el próximo va a ser D, 7, y así llevo un orden y no me vaya, a traspapelar, entonces, ¿todos tienen 7? Sí, perfecto, seguimos, freno de servicio, 21, que es la celda, B, 8, entonces, después sería, la celda, D, 8, ahí está el freno de servicio, el inyector, ¿no? Probablemente uno puede pensar, profe, esto es demasiado lento, pero una vez que te quede, esta es la primera vez que vas a hacer este trabajo, después ya cambias acá nomás, cambia ahí los datos, ¿no? la excepción que quiera agregar un nuevo, un nuevo sistema, ¿no? Como por ejemplo, profe, ahora, en el trabajo, yo ya voy a agregar el, el cantador a toda esta lista, ¿no? no solamente, eran los camiones, lo otro, si usted tiene diversos camiones, ¿ya? la idea es que también puede, generar diversos, ¿ya? diagramas, vamos a ver el motor, me di cuenta de algo, vamos a cambiar ahí, para, para, arreglarlo ahora, que vi un, un error, deje aceptar, que las luces, le puse dos, dos fallas, y no, eh, vamos a poner más fallas a las luces, es muy poquita, estas, estas deberían ser las más, que tienen, 54, ¿ya? 54 fallas, y vamos a decir que el tiempo que conlleva, es un poquito más de 26, sino que, 56 horas, ¿ya? O menos, a ver, para que quede como el más bajo, 39, ahí, ya, hay otro que tiene, está bajito aquí, pues sería, ya, pero de ahí lo vamos arreglando, ah, este, el, el inyector de combustible, puse muchas fallas, eh, 23, vamos a decir 23, ojo, que lo estoy haciendo para que quede más fácil a la explicación que voy a hacer yo después, pero, esto no, usted cuando lo lleve a sus datos, no, no lo tiene que maquillar como lo estoy maquillando yo, lo estoy maquillando solamente, para después explicar de mejor manera, eh, estos contenidos, ¿no? Solamente por eso, ¿no? sigo seleccionando datos, porque quedé en el motor, me falta el radiador, ¿ah? Acá abajo yo puedo observar donde voy, voy en el motor, ya, ya está listo el motor, entonces ahora vendría el radiador, con 11 fallas, y con un MTTR de 11,87, ¿no? Después del radiador, viene el sensor de velocidad, con 19 fallas, y con 21,43, ¿no? el MTTR, el VHMS, con 20 fallas, y con 10, la transmisión, y por fin, el último, que sería el TUR, con tres fallas solamente, y ahí. Ah, obviamente, muchachos, cuando cambié estos valores, estos valores, el promedio también me varió, también fue variando, ¿ah? Y, y deme también, la, la autorización, para cambiar algo, ¿ah? Porque no, por, porque por lo que estoy viendo, ¿ah? En, la información que les doy, no me está quedando ninguno, en la zona más crítica, entonces vamos a dejar ahí, un elemento que normalmente está, en esa zona crítica, ¿ah? Que por ejemplo, sería el motor, ¿no? El motor, vamos a decir, que tiene, no, va a tener, 19 fallas, ¿ah? Y el tiempo, y el tiempo, que conlleva el motor, que, más, más real, eh, vamos a decir, que son, 400, ¿ah? Este, lo voy a, entonces, 28 fallas, 28 fallas, y este, muchacho, lo voy a llevar a 44 fallas, ahí ya me está quedando un poco más, más razonable, para poder hablar de un componente, que me queda acá, porque no, no tenía ningún, componente por este lado, ¿ah? ¿qué otro componente? Este sensor de velocidad, si lo aumento a 26, ahí, ya, y, 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 y ahí, ahí sí, ya, ya puedo explicar, ahí van a quedar algunos, en el otro cuadrante, no tenía ninguno en ese cuadrante, eso era mi preocupación, para explicarles, lo que pasaba ahí, con ese cuadrante, ¿ah? Entonces, muchachos, una vez que ya tenga, todos los puntos, ¿ah? Y estos puntos, como le indiqué, son, componente, pero ojo, que, en otra, para otro ejercicio, ¿ah? O para la realidad de su empresa, a lo mejor, usted tiene, eh, una flota de camiones, este es el CAEX, CAEX, eh, cero, cero, cuatro, cinco, ya, y los va cambiando de nombre, aquí van a estar todos sus listados de, de equipo, ¿ah? A lo mejor, alguien tiene una flota de, de, de camiones, de carretera, entonces, son las patentes aquí, ¿ah? A lo mejor, alguien dice, no, profe, yo tengo, una línea de producción, y yo lo que hago acá, primero, es poner los, diferentes equipos, que están en esta línea de producción, y luego, yo me voy al, que es más crítico, y le he generado otro Jack Knight, a ese específicamente, o a tres, o, o el jefe mandó y se lo dice a todos, ahí va a ir viendo la, la realidad de cada uno, yo en este caso, estoy haciendo el ejemplo, de un Jack Knight, ¿ya? de un diagrama de dispersión logarítmica, está, solamente por componente, de este camión, ¿no? Bueno, yo voy a borrar las líneas secundarias, porque me están molestando, para, que después pueda ver bien, ¿no? Selecciono la línea secundaria, y pongo suprimir, así de sencillo, y ahí me queda más limpio, mi gráfico, ¿no? Que recuerde, que tengo que mover estos ejes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, va a ser, darle nombre a estos puntitos, ¿ah? Darle nombre a estos puntitos, porque podríamos hacer, podríamos hacer esto, me voy al formato, al diseño del gráfico, disculpe, y digo, mira, un diseño rápido, ahí, pero, fíjese usted, que si usted, va, a una presentación, y va con este gráfico, y dice, mira, el equipo que está más crítico, a ver, espéreme, el cafecito, ¿cuál es el cafecito? Ah, el motor, ya, ¿y cuál es el que está mejor? Ese celeste, igual, y tendríamos que estar buscando ahí, y encuentro que es inapropiado, ¿ah? No, no puede ser que esté en la leyenda, y no, 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 deberíamos permitir, si la idea es que, se, se, se indique el nombre de inmediato, si no, quiero dar de ser ahí, bien profesional en esa parte, ¿ah? Entonces, para que aparezca esto, nosotros nos vamos a ir a cada puntito, ¿ah? Ojo, que si mi versión del Excel es más avanzada, como la mía, yo, se les puedo seleccionar todo, y les saco de inmediato que me dé, todos los, los valores, los, los nombres de etiqueta, ¿ya? Pero yo, me estoy poniendo en el caso de que ustedes no tengan todas estas versiones más, más adelantadas, ¿ah? Entonces, poniéndome en ese caso, usted va a ir a ese puntito, botón derecho, ¿ya? y va a agregar una etiqueta de datos, ¿ah? Le va a agregar una etiqueta de datos, ¿ah? Por defecto, le entrega el valor del eje y, ahí, ese, es el valor del eje y, a mí no me interesa, ese valor, que aparezca ahí, ¿ya? Pero después lo voy a cambiar, cuando cambie, porque lo que hay que hacer ahí para cambiar eso, va a botón derecho, formato de etiqueta de datos, formato de etiqueta de datos, ¿ah? Y ahí, en vez del valor y, usted selecciona el nombre de la serie, y elimina el valor y, ¿ah? Entonces ahí te queda eso, eso lo voy a hacer, pero después, cuando yo ya lo tenga todo, ¿ah? Entonces, ¿cómo lo hacemos para tener todo? Botón derecho, agrego línea, línea, etiqueta de datos, ¿ah? Insisto, muchachos, yo aquí, lo estoy haciendo de esta forma, por si, no todos tenemos la ventaja de tener una versión del Excel más actualizada, entonces, usted podría seleccionarlos todos y le aplica de inmediato esta línea de etiqueta de datos, ¿ah? Sería, obviamente, mucho más rápido, pero hay que ponerse en todas las condiciones. ¿ah? Así que, pensando en sus compañeros que no tienen la última versión, lo hacemos así. Entonces, ahora que tengo toda la etiqueta de datos, ¿ah? Usted elija cualquiera, ¿ah? por ejemplo esa, botón derecho y le doy formato de etiqueta de datos. ¿Qué habíamos dicho, profe? Ve el nombre de la serie y elimina el valor del índice. Me voy a este, sin sacar esta ventanita que está al lado derecho, sino que me posiciono sobre ese 1,7, botón izquierdo, para hacerle el clic y voy cambiando. Nombre de la serie elimino valorí. Pincho el otro, nombre de la serie valorí. Pincho ese, nombre de la serie valorí. Pincho ese, nombre de la serie valorí. Ojo, que quedó como encima del otro, ¿ah? Pero lo puedo mover y después cuando lo transforme, ¿ah? Después cuando lo vuelva a transformar en una en una dispersión logarítmica, no van a quedar tan juntos. ¿ah? Así que ahí se va a dar cuenta. Ese ya está la etiqueta de datos. Entonces, me voy al formato. 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 Nombre de la serie valorí. Nombre de la serie valorí. Nombre de la serie valorí. Nombre de la serie. Profe, ¿por qué no deja el valor X, valorí? No, porque es muy engorroso también si llena de mucha información un gráfico. El gráfico se tiene que leer por sí solo, pero de manera fácil. Pero si a cada uno de estos puntos le pongo mucha información, imagínese que aquí yo estoy trabajando con 16 datos, pero puede que su línea de producción tenga 20 equipos diferentes o que su equipo donde usted está haciendo el análisis ya sean 25 o 30 componentes o su flota de camión sea de 50 camiones. Entonces, hay que ponerse en caso de lo que sea, por lo mismo no llenemos de mucha información en esta parte. Total, después los ejes me van a dar esa información. Los ejes me van a ayudar a eso. Entonces, muchachos, ahora que ya tenemos todos estos puntitos con sus respectivos nombres, vamos a jugar ahora con mover los ejes y también dejar establecidos los ejes para que no se muevan. Entonces, me voy a mi eje X, me voy a mi eje X, botón derecho y donde dice dar formato al eje le doy. Mínimo, vamos a dejarlo en cero, ya está, pero así queda establecido el máximo. Entonces, recordemos, ¿cuáles eran los ejes X? El número de fallas. Entonces, estoy en la columna de acá de fallas. ¿Cuál es el máximo que tengo? Tengo un 44. Entonces, si yo dejo acá 44, miren lo que pasa. Las luces, las luces apenas se van a ver. Están en la orilla. Entonces, no es recomendado dejarlo ahí. Entonces, un buen valor podría ser 45, por ejemplo. Pero alguien me podría decir, el profesor, ¿sabe qué? No me convence el 45 porque igual está como ahí, como encima. Entonces, igual, el numerito que vayan a elegir, ojalá que sea un múltiplo de algo. ¿Puede dejarlo en 45? Claro que sí. Puede dejarlo en 50 también. Pero véalo usted. Pero, ¿puedo dejarlo en 100, profesor? Mire, ¿qué pasa con 100? Más difícil de ver todo esto. Entonces, aquí trate de buscar un numerito, vamos a llamarle ese numerito mágico, para que se vea bien el gráfico y que se vean los componentes también. Si yo hubiese puesto rojo, ponga 35, ya, pero si yo o 35 las luces no las voy a ver. Y después, algo importante, lo que andábamos buscando acá era subir el eje X y mover el eje Y a la derecha para hacer esta intersección. Entonces, otra vez, botón derecho, ahí está. Botón derecho, dan los límites, la unidad, está bien que vaya de 5 en 5, pero mire, el eje vertical, te está preguntando por tu eje vertical, por tu eje del MTTR. Dice, el eje vertical cruza, si lo dejamos en automático, va a partir en el origen, en cero. Pero yo no quiero que esté ahí, yo quiero que esté en el promedio. Entonces, aquí me da la opción de darle el valor del promedio. Y aquí a lo mejor se van a complicar y van a decir, a ver, profe, ¿cuál ocupo el promedio de fallas o de MTTR? Aquí lo que estamos haciendo, muchachos, es tomar el eje X y subirlo. Entonces, lo tengo que subir con respecto al eje Y. Y el eje Y es el MTTR. Entonces, yo lo tengo que subir al promedio del MTTR. Entonces, ahí de inmediato usted va a decir, ah, profe, entonces aquí es 7,97. Exacto. Y mire lo que dice. Entonces, aquí cometimos un grave error. ¿Por qué? Porque está clarito acá, porque aquí me dice tu eje vertical va a cruzar. Entonces, cuando yo me posiciono en el eje X, el que voy a mover no va a ser mi eje X, va a ser mi eje Y. Entonces, ahí muchas veces quedan al revés, por eso trato de explicarle ahí bien detallado el valor promedio que usted tiene que poner ahí y lea con atención, dice, el eje vertical, ¿dónde va a cruzar a tu eje X? ¿Dónde quieres que cruce tu eje X? Ah, tú dices, no, pues si mi eje X tiene un promedio de 16,8. Entonces, aquí el que debió haber ido era el 16,81. y ahora sí que estoy bien. Ahora sí que pude trasladar el eje Y estando yo poniendo datos en el eje X, miren la diferencia, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora lo volvemos a hacer, ahora lo volvemos a hacer, pero con el eje Y, ¿ya? y nuevamente dar formato al eje, ¿ya? El mínimo lo dejo en cero, el máximo, miren, si me voy al MTTR, el máximo MTTR que tengo es el 19,68. Yo puedo poner 20, por ejemplo, ¿ya? Puedo, sí, no hay problema, si es que lo desean, ¿ya? Pero a lo mejor alguien me dice, profe, ponga 25, mejor, pero es cosa de cada uno, es más, si alguien me dice, profe, déjelo en 20, pero que vaya de 4 en 4, está de 4 en 4. Entonces, se salta, ah, puse 5, disculpe, no había dicho de 4, ¿ya? Hay 4, 8, 12, 16, 20, ¿ya? O, profe, mejor déjelo de 5 en 5, bueno, como usted desee, es su gráfico, ¿ya? Y usted lo va a tener que defender después y usted lo va a tener que presentar, ¿ya? Así que, cosa de usted. ¿Hay alguna norma, claro, de que sea fácil de entender, fácil de ver, ¿no? Y ahora te pregunta, el eje horizontal, ahora el eje horizontal, el que hay que mover, ¿no? Entonces, te están preguntando, ¿dónde quieres que cruce el eje horizontal? Si lo dejamos en automático, obviamente va a estar en cero, pero yo quiero subir ese eje horizontal. Entonces, estando en el eje Y, me están preguntando, ¿cómo quiero que mueva mi eje X? ¿ya? Y ahora sí, ahora me voy al, al MTTR, ¿verdad? Justamente estoy trabajando con ese, con el eje MTTR, y le voy a decir ahora, que me lleve a 7,97. A lo mejor alguien me dice, profe, ¿y si es 8? Bueno, está bien que ponga 8, no es tanta la diferencia, y es un, insisto, es un gráfico que le va a ayudar a verificar los cuadrantes, y entre 0,03 horas, y deberían ser un par de minutos, ahora si me dice, profe, ¿puedo poner 10? No, yo creo que es mucha la diferencia, hay 10, pero 8, estamos tan cercanos, pero no sé, si usted tiene la posibilidad, deje el número completo, 7,97, ¿no? No, no va a afectar. Y ahí subió, ya ahí subió, ¿ah? Y mira aquí, le dice escala logarítmica, ya lo vamos a aplicar, pero todavía no, muchachos, no apliquen, en este instante, la escala logarítmica, yo les voy a decir, ¿cuándo la apliquen? ¿ah? Tienen que aplicarla después, de que generen las, curvas de, y su indisponibilidad. Profesor, ¿qué son las curvas de, y su indisponibilidad? Son las curvas, que hablábamos del, downtime, el tiempo que su equipo, estuvo abajo, que el, el, fuera de servicio, o sea, habíamos dicho, que el tiempo, no, tiempo, de, operación, ¿no? era, era, por, 365, días, ¿no? Ese era el tiempo, que el equipo, debió de haber estado operando, ¿no? Obviamente, no lo logró, ¿no? Porque tuvo, harta, harta falla, harta cositas, que, estamos, viendo acá arriba, ¿no? Aquí es tan, clara, que, no se lograron, y acá, nosotros vamos a escribir, una serie, de columnas, ¿ah? Que van a ser nuestras columnas, del downtime, y el downtime, se lo van a dar ustedes, y si fuese, profesor, en vez de, de tiempo, hubiese sido dinero, ustedes se dan entonces, curva, de, eh, costo de intervención, ¿no? Mire, voy a hablar de un, downtime, de cincuenta, de cincuenta, voy a hablar de un, downtime, de cien, ¿no? Voy a hablar de un, downtime, de doscientos, profe, ¿cuántos, downtime, tengo que hacer? Depende de, depende de, qué tanta, eh, facilidad, de entender los datos, usted desea que, los, la, la visión, lo vea, si es necesario poner seis, póngase, pero si con seis, ya es, mucho, y es muchas las líneas, y no se entiende nada, bájela, yo quiero poner veinte, son muchas, te voy a decir, yo, casi una, una flecha, por una línea, disculpe, una línea, por cada componente, ¿no? Yo creo que entre, cuatro a cinco, es adecuado, downtime, de doscientos, de cuatrocientos, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, esto en, esto usted, no los toque, no los toque, a menos que usted desee, ¿ya? Es decir, ¿sabe qué? El de cuatrocientos ya no lo quiero, no me sirvió mucho, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar a trescientos, ahí recién puede hacer ese cambio, ¿ya? Acá, usted va a poner entonces, número, o cantidad, cantidad, falla, ¿no? Y va a poner, una falla, dos fallas, tres fallas, cuatro fallas, pero hasta cuándo va, a seguir con esa cantidad de fallas, de uno en uno, hasta, donde usted, en su gráfico, sentenció la cantidad de fallas, en el eje X, recuerde que el eje X, usted dijo que, iba a dejarlo desde cero, hasta cincuenta, entonces voy a tomar acá, y hasta abajo, buscamos el cincuenta, allá, ¿ah? Ahí quedó el cincuenta, ¿ah? Acá abajito, del downtime, de cincuenta, yo voy a repetir el número, no voy a poner, DT, de cincuenta, sino que solamente cincuenta, ¿ah? Caso igual, para el DT, de cien, del de doscientos, y el de cuatrocientos, ¿ok? Por ende, si usted aquí, cambia, el downtime, a trescientos, también, cambie este a trescientos, por favor, ¿ah? Ahora, me voy a posicionar, en este, en esta celda, que está debajo, del de cincuenta, y digo, voy a hacer una división, voy a dividir, el downtime, que sería, de cincuenta, dividido, por el número de fallas, siempre voy a dividir, el downtime, por el número de fallas, hacia abajo, entonces, sería cincuenta, dividido dos, después sería, cincuenta, dividido tres, pero ojo, que si yo hago esto, para abajo, voy a tener un error, mire, número a la menos veintisiete, ¿ya? ¿Qué desarrollé? ¿Cuál fue mi error ahí? Que no dejé fijo, ¿ya? La celda, del, valor de cincuenta, entonces me devuelvo, digo, ya cometí un error, eso usted lo va a ver de inmediato, y decir, pero, ¿por qué me están dando números, tan tan pequeños, me están dando, mire, un número elevado a la menos cincuenta y tres, ¿ya? Como, cincuenta, cero, pues no, no me sirve, entonces acá me voy y digo, ah, ya sé dónde está mi error, el F veinticuatro, debía haberlo dejado fijo, como dejamos fijo una celda, con el signo peso, tanto para la letra, como para el número, ¿no? Y ahora sí, me posiciono acá, y llevo esto para abajo, y ahí sí que son valores, ya, ajustados, ¿no? Acá, no sé cuál me dice, diez dividido por dos, a cincuenta, diez dividido por tres, no, no voy a terminar nunca, pues usted vuelve acá, selecciona la celda del cien, del downtime, abajito dejamos el downtime de cien, dejamos el valor de cien, disculpe, y signo peso, yo por lo menos, pongo F4, función F4, ¿ya? Y me sale el signo peso, ¿ya? Ahí vea usted también en su computador, o si no, a la antigua no más, ¿ya? Si fuese, no tiene esa, ese teclado, se pone delante de la G, se pone delante del veinticuatro, y le pone signo peso a, ya no hay problema, también va a funcionar, y lo divide, por el número de fallas, aquí, en este caso, dos, yo lo dejo centrado, y doble clic, ¿ya? Cuando aparece, la flechita, no, disculpe, la cruz negra, doble clic, y lo replica para abajo, aquí el mismo caso, ya lo vamos a hacer más rápido ahora, ya lo explicamos, ¿ya? Lo dejo ahí centrado, doble clic, S, lo dejo fijo, y lo divido por dos, ¿ya? ¿ya? Hasta abajo, y ahí quedan hasta abajo, ¿ya? Rofe, ¿por qué hizo todo eso? porque esos numeritos, me van a generar las curvas ISO, los downtime, entonces, me posiciono dentro del gráfico, y toda esa cantidad de datos que puse, toda esa cantidad de datos que puse, tengo que llevarlo a este gráfico, lamentablemente, ¿ya? Entonces, botón derecho, y voy nuevamente a seleccionar datos, y me pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero agregar, más datos, ¿cuál es el nombre de la serie del primer dato? Ah, downtime de 50, ¿cuáles son los valores de X, de esta serie de datos que usted quiera agregar? Yo aquí, no voy a utilizar uno, y después el 50, no, ahora tomo el uno, y lo llevo hasta abajo, hasta el 50, ¿ya? Luego, me pregunta por los valores de Y, ¿ya? Los valores de Y son, los downtime, mire, no tomo la celda donde está el downtime, de 50, sino que tomo, de donde está la celda de 50, numérico ahí, hasta abajo, y ahí tengo, obviamente, 50 al lado izquierdo, y 50 al lado derecho, mire, esta parte, en el E24, esta parte, en el F24, estamos bien, 20, ¿ya? Y ahí quedó, downtime de 50, agreguemos uno más, ya que estamos acá, agreguemos el de 20, o sea, disculpe, agreguemos el downtime de 100, nombre de la serie, DT de 100, valores del eje X, de 1 a 50, de 1 a 50, los valores del eje Y, son estos, porque ahora estoy con el downtime de 100, subí mucho, ahí está, sin tocar el downtime, hasta 100 lo dejé, ¿ya? ambos parten en 24, ambos terminan en 73, sí, estamos bien, ¿no? Ok, yo sí subo, mire, lo que se está, si yo acepto, mire lo que se está generando, ¿ya? Pero antes de arreglar eso, termino con todo, ¿ya? Vuelvo a seleccionar datos, vuelvo, vuelvo a agregar datos, nombre de la serie, downtime 200, valores del eje X, ahí, 50, valores del eje Y, ahí, vuelvo a agregar el último, ya que hice todo este esfuerzo, ¿para qué voy a dejar el último afuera? Los dejamos todos nomás, ahí está 50, y los valores del eje Y, todos estos, ¿no? Hasta el 400, insisto, no el DT de 400, sino que el 400, ¿no? Y sigo, 24, 73, 24, 73, está muy bien, ¿no? Y ahí tengo, y usted va a decir, profe, pero esos puntos no se parecen nada al gráfico que usted me mostró en su momento, digo, no, pero vamos a arreglarlo, ¿no? Selecciono acá, botón derecho, tengo que estar dentro del gráfico, ¿no? Tengo que estar dentro del gráfico, botón derecho, cambiar tipo de gráfico, ¿no? Me voy a cambiar tipo de gráfico, no, disculpe, tiene que estar adentro del gráfico, buscar uno de los puntos, puede ser el, uno de los puntos de la línea azul, azul, de la verde, de la amarilla, pero alguno de ellos, una vez que lo haya seleccionado, botón derecho, botón derecho, cambiar tipo de gráfico, ¿no? Y ahí sí, tiene que seleccionar uno de los puntos, ¿no? Y aquí me dice, mire, la batería tiene dispersión, quiere dejarlo en el eje secundario por lado del mundo, ¿ya? Porque este es un diagrama Jackknife, cuando haga un pareto, puede usar el eje secundario, pero en Jackknife no, ¿no? Y así, baja, compresor, ah, son todos los puntitos que yo subí, profesor, exacto, y aparece el downtime, entonces, yo no quiero generar un nuevo gráfico, un gráfico columna, y nada de eso, sino que quiero que esos puntos se transformen en una línea, y está la dispersión, la misma dispersión XY, pero con línea suavizada, es la tercera, es esta, dispersión con línea suavizada, y recuerde que estamos en la dispersión XY, línea suavizada, y lo dejo como línea suavizada, y ahí ella me dice, mira, ese amarillo ya cambió, el downtime de 100, lo mismo, el downtime de 200, lo mismo, y el downtime de 400, lo mismo, y ahí tengo, ¿no? Ya yo podría hacer análisis asociado al tiempo que me conlleva, por ejemplo, el motor y el sensor de velocidad, por sí solo, tanto el motor como el sensor de velocidad, ¿no? Me llevan, ¿no? Más de 400 horas cada uno de detención, ¿no? Y aquí yo puedo decir, por ejemplo, lo voy a subir, y puedo preguntar así, de esta forma, ¿no? ¿Cómo impacta 50 horas sobre 8,760? En porcentaje. Un DT de 50, o sea, la línea amarilla, genera un 0,57% de indisponibilidad, por ende, las luces, generan 0,57% de indisponibilidad en un año, ¿no? Y el 100 acá, ponemos entonces, 100 dividido por eso, ¿no? Es más, estoy haciendo algo malo, mejor, en vez de poner 50, ¿no? Asocio al tiro ese 50, porque si después me dan las ganas de cambiar ese valor, mucho mejor, ¿no? Que de inmediato, ¿no? Y lo dejo acá, centrado, y copio el formato para allá. ¿No? Aquí lo mismo, voy a borrar ese 100, selecciono ese, y ahí sí. También me puede decir, profe, debió haber dejado fijo, ese valor, y lo arrastra para allá. Yo le voy a decir, tiene toda la razón. Así mismo le voy a decir. Entonces, lo arreglo, discúlpeme, y generamos de inmediato. Entonces, muchachos, el motor me genera más de 4,5% de indisponibilidad, por eso se llaman las curvas de ISO indisponibilidad, estas que acabamos de plantear aquí. Lo otro, profesor, usted nos mostró otro gráfico, no era así ahí con esas curvas, eran rectas. Dejémoslas como rectas, y ahí, ojo, que normalmente todos la usan como rectas, pero he visto algunas empresas que lo utilizan como curvas, no sé por qué, porque quizás es más fácil, no sé, realmente no me podría dar el por qué, no sé por qué la ocupan en algunos como curvas, pero, y el cambio es tan sencillo, para que queden como rectas, usted se va a los dos ejes, elija primero un eje, obviamente primero, vamos a elegir el eje X en este caso, botón derecho, doy formato al eje, y ahora, como les dije delante, miren, la escala logarítmica, y ahí está, pinchamos la escala logarítmica, y lo dejamos en base 10, ¿ok? Lo dejamos en base 10, y tengo el primer cambio, como que todo se agrupo para acá, tranquilo, vamos a cambiar este ahora, ¿ya? Ojo sí, ojo, ¿por qué? Porque si un MTTR, de alguno de estos componentes, es, menor a 1, menor a 1, como las luces, las luces de 0,9, cuando yo cambie este eje, al formato, en escala logarítmica, las luces van a desaparecer, ¿por qué? Porque por defecto, cuando transforme, este eje, en una escala logarítmica, de inmediato, parte en 1, no parte en 0, porque el logaritmo de 0 es infinito, y vamos a tener un problema, o sea, se preocupa, y parte en 1, mira, acá abajito, un 1, y yo le voy a decir de inmediato, ¿y dónde está su, sus luces? porque veo, prácticamente están todos los otros elementos, pero no están las luces, entonces usted se va a tener que ir acá, acá, al eje, al eje, donde estábamos recién, yo me salí para presentar esto, me voy acá, dar formato al eje, y en vez de que el mínimo, sea de 1, que partan 0,5, profe, quedaban todos muy atochados y arriba, entonces, que no partan 0,5, que partan 0,8, ahí, en más podría partir en 0,9, pero que haría muy encima, no, pero ahí ya está, ahí ya aparecen las luces, y a lo mejor alguien me dice, profe, y no se me habrá escapado, ningún número, ningún de estos componentes, hacia acá, difícilmente, porque si usted se va al eje, X, botón derecho, usted va a ver que los límites, siguen siendo de 1, a 5, y partiendo, no tengo ninguna falla, menor a 1, para menor a 1 sería 0, no estaría, y ninguna está sobre 50, y los límites de 1 a 50, así que estamos ok, es más, si tiene duda, vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, profe, están todos, ya, fenomenal, y ahora, con este gráfico, no, 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 quiero llevarlo a una página sola, mover gráfico, no, no voy a llevar una hoja nueva, ahí está, entonces aquí, no tengo más en plenitud, no, esto es lo que usted presentaría, no, como delante movimos el sensor, no, se movió, para no quedar todo, aconchornado ahí, insisto, insisto, alguien me puede decir, profe, creo que la decisión del 20, no fue buena, porque quedó acá muy encima, insisto, usted va lo cambia y en vez de 20 no se lo ponga 22, si se le hace más más, le da tranquilidad eso, ¿ya? Es cosa de usted ahora aquí hay un tema que tenemos que estar siempre atentos este era el downtime de 50 usted puede poner tanto los downtime pondría DT pero también podría poner la ISO indisponibilidad 0,5% este te daba 4% de indisponibilidad porque este era el downtime de 400 y ahí muchachos para el análisis que tenemos que hacer sabemos que esta línea azul esa línea azul es el downtime de 400 significa que cada componente que está en esa línea o sobre esa línea me genera 400 horas de detención del equipo gracias a ese componente o sea, gracias al sensor de velocidad ¿ya? mi equipo está detenido 400 horas en el año y gracias al motor más de 400 horas ¿ya? entonces nuestra misión que esto sobre todo el sensor hay que buscar ahí ¿cómo puedo bajar ese sensor? que probablemente no lo hemos preguntado no le hemos hecho esta pregunta decir oye ¿qué plan de acción podemos generar para ese sensor de velocidad? tener más sensores de velocidad y hacer una análisis de causa raíz porque están fallando y quizás tener más en el taller para que el tiempo vaya que la el tiempo disculpe el tiempo el tiempo de reparación sea más rápida o sea voy a bajar acá y podría estar pensando ¿qué está? ¿por qué se está originando esta falla? por la falta de capacitación de los viejitos que no conectan bien ya mandé uno a capacitar reforcemos ese tema y quizás para el próximo año vamos a tener acá ¿por qué? porque usted mejoró el tiempo de reparación y también mejoró la cantidad de fallas que tenía por aplicar capacitación en su personal ¿ya? y así nosotros vamos a ir verificando cada uno de estos elementos ¿ya? y en y así usted va a poder justificar ¿ya? por ejemplo va a poder justificar en su trabajo de título ¿ya? el por qué va a elegir este equipo ¿ya? en vez de en otro equipo ¿ya? recuerden que estos son procesos para jerarquizar ¿ya? los elementos ¿ya? críticos y claramente acá ya tiene una herramienta más ¿ya? para decir no yo por más que el el profesor guía me dijo que me hiciera cargo de del BHMS ¿ya? pero aquí hay un problema con el motor ¿ya? así que mi plan de mantenimiento va a estar enfocado en el motor ¿ya? de este equipo ¿ya? y no en otra cosa ¿ya? entonces siempre lo otro como como alguien pudo probablemente alguien habrá visto en su en su carrera profesional ¿ya? un pareto un diagrama de pareto el diagrama de pareto probablemente te hubiese dicho que el equipo o el componente más crítico eran las luces ¿ya? pero aquí nos damos cuenta que no porque el pareto ¿ya? es un gráfico de esta forma un gráfico de esta forma en donde aquí usted va a tener una serie de columnas y estas columnas solamente te indican número de fallas número de fallas el pareto si lo vemos de alguna manera se preocupa de una dimensión solamente y acá te genera una línea que es la cantidad de fallas acumuladas ¿ya? para poder hacer el el 20-80 ¿ya? número de fallas y ahí de inmediato probablemente el pareto nos va a decir oye preocúpate de las luces ¿ya? porque las luces son las que te están generando más fallas en tu equipo por ende un equipo crítico pero después que veo el jackknife digo oye pero mira las luces mira esta downtime este es el downtime de 50 o sea yo voy a llevar todo mi poco recurso que tengo para generar planes de mejora a las luces siendo que con suerte me generan unas 30 horas o 40 horas de detención en el año gracias a las luces ¿ya? siendo que tengo acá elementos que me tengo que preocupar más ¿ya? y mira el radiador probablemente el radiador le va a quedar por acá ¿ya? pero el radiador te genera más de 150 horas de detención ¿ya? y eso es lo malo de pareto se preocupa solamente de una dimensión en cambio el Jack Knight tiene ahí este apartado que se justifica el MTTR el el impacto ¿ya? la consecuencia de esa falla por el número de fallas ¿se dieron cuenta que estos numeritos el downtime los puse yo ¿ya? a mi voluntad porque a lo mejor alguien va a decir profe ¿sabe qué? yo me gustaría generar acá otra línea porque quiero saber más bien cuánto tiempo me lleva este turbo y le dice mira no es buena idea porque tú tenés la zona control pero finalmente es tu gráfico entonces si quiere agregar otra columna más o sea disculpe otra recta más agregue una de downtime de 25 y hace lo mismo agrega una columna más pero ahora sería una columna en donde el downtime no va a ser de 50 sino que va a ser de 25 y va a aparecer entonces por acá una línea de esta forma ¿ok? ¿qué deseamos muchachos? ¿qué deseamos? deseamos que nuestros equipos y componentes estén acá de alguna manera tengo que traer todos para acá tanto bajándolo o llevándolo a la izquierda idealmente en diagonal hacia abajo hacia la izquierda ¿ah? ¿por qué? porque esta es una zona de control una zona más de alivio donde tengo el control de mis componentes ¿ah? zona de control ¿ah? entonces llevemos todos estos componentes que están en este lado ¿ah? en este cuadrante uno y en este cuadrante cuarto llevémoslo ¿ah? al cuadrante uno y los que están en el cuadrante dos bajemos ¿ah? al cuadrante uno todos estos que están aquí en la derecha llevémoslo a la izquierda y hacia abajo ¿ah? es la idea ¿ah? y así yo puedo tener un jackknife del 2018 del 2019 del 2020 del 2021 y voy revisando cómo ha sido mi gestión porque por ejemplo lo cambio mi eje y voy viendo año tras año cómo ha sido mi gestión o la gestión de mi subordinado o mi jefe me va a evaluar con esto si el 2018 ¿ah? el sistema de enfriamiento estaba acá y el motor está acá y este año se los tengo por allá tengo que justificar muy bien ¿por qué tengo esto? ¿por qué pasó esto? busquemos la justificación o si no patita la calle ¿ah? pero la idea que este sea la fotografía del 2018 y para el 2021 estos componentes ya lo haya bajado es la idea ese es ¿qué es?